Caminando y me ando así 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 Música Oye yo, hijo de ustedes El pulpo de los teclados A la menos que el número uno Su majestad, José Siendo León Jr. Échale, compa, échale Que llore, que llore ese teclado Ganador del teclado de oro Allá en la Unión Americana Óyelo Música Y gózala, Ramondito Rentería Banda rosa Música Música